Y continuamos con la información aquí en CG7 Noticias, gracias por continuar con nosotros para informarse de lo que ha ocurrido hoy en Granada. Hoy 20 de septiembre, martes, 500 patinetes eléctricos se pondrán al servicio de la ciudadanía a partir del próximo mes de octubre. Mejorar la movilidad, menos contaminante y de una forma más sencilla, a través de una Apsom, algunos de los motivos para iniciar este proyecto piloto. Enseguida les contamos más. Comienza el curso y la gente de Granada se plantea en esta fecha de hacer ejercicio y moverse un poco más. Por eso el Ayuntamiento de Granada, a través de su Concejalía de Deportes, ha presentado su programa de actividades deportivas. Más de 45.000 plazas para personas de todas las edades y en todos los centros deportivos municipales de la ciudad. Y la Universidad de Granada recibe a los nuevos estudiantes que llegan a Granada en este curso 2022-2023, un año en el que se recupera la presencialidad de este acto, con 50 expositores en unas jornadas que continuarán mañana miércoles. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Dentro del plan de mejora de los barrios se ha desarrollado en las últimas semanas una intervención en el distrito Beiro, que está encaminada a la mejora de la accesibilidad para peatones y la regulación del tráfico. Dentro del plan de atención y mantenimiento en los barrios de Granada, el alcalde ha visitado esta mañana las obras desarrolladas en el puente de Cartuja sobre el río Beiro, próximo al Centro Público Integrado de Formación Profesional Ainada Mar y frente a la Jefatura Superior de Tráfico. En esta zona, distrito Beiro, en el entorno de Cartuja, desde hace muchos años existió una demanda de zonas donde tiene muy mala accesibilidad e incluso seguridad para el peatón. Atendiendo a lo que la asociación de vecinos nos estaba trasladando, me he hecho una modificación, una ordenación también, especialmente de las zonas de tránsito y de paso, el acerado, la movilidad. En esta zona donde está la puerta del distrito Ainada Mar... ...una intervención que afecta a más de mil alumnos y profesores del centro formativo y que con una inversión aproximada de 20.000 euros permite hacer más accesible la zona con un alto tránsito de vehículos y peatones. Esta es una avenida de muchísimo tránsito y muchísimo tráfico. El problema es que cuando hay avenidas donde hay muchos movimientos de vehículos, vehículos privados principalmente, pero también autobuses, el problema es que se relega el paso de peatones, ya no solo para los propios alumnos y profesores, mil alumnos y alumnas, más de 100 profesores en este instituto, pero también, esto es una zona de mucho tránsito, como bien decía la presidenciación de vecinos, donde además se articula mucha gente que pasa en peatón, o sea, muchos peatones que pasan por aquí y no había acera, directamente es que no había acera donde pasaba o no había un rebaje en la calzada para poder cruzar el peatón. Desde el Ayuntamiento de Granada y el Área de Urbanismo, se centra esta intervención en la mejora de accesibilidad para peatones en el plan de actuaciones de los barrios del municipio granadino. Y seguimos con movilidad, ya se intentó hace unos años y no resultó, pero el Ayuntamiento de Granada, que años después entiende que la ciudad ya está más concienciada y acostumbrada a vehículos de movilidad personal, como el patinete, lo vuelve a intentar a mediados de octubre, se podrán alquilar, igual que ocurre en grandes ciudades como Madrid, patinetes eléctricos. Habrá 500 y tendrán un dispositivo antirrobo para evitar que terminen en las copas de los árboles o en el río. Granada volverá a tener un servicio de alquiler de vehículos de movilidad personal. Se trata de los patinetes de superpedestrian, que comenzarán a funcionar en Granada a mediados de octubre. Una manera de moverse mucho más sostenible, no contaminante, y que va a ayudar a fomentar y hacer esa transición hacia esos vehículos no contaminantes desde el vehículo privado de motor de combustión. Unos patinetes que tienen reducida su velocidad a 25 kilómetros por hora, tal y como ha explicado la concejal de movilidad Raquel Ruth, que ha señalado que a través del GPS también se podrá reducir la velocidad del vehículo a las necesidades de cada calle. Creo que la gente, primero las ciudades se han adaptado, ya hace tres años no había esa extensión de carril 30, hoy ya todas las ciudades están adaptadas a carril 30, hay como digo un cambio de cultura y obviamente nosotros estamos convencidos que va a utilizarla, la demanda será la adecuada. Se trata de un proyecto piloto de alquiler de 500 patinetes eléctricos con un sistema de pago a través de una aplicación móvil y con un sistema de anclado para su correcto uso. Se pueden utilizar por la ciudad a un módico precio, el desbloqueo cuesta un euro y el minuto 0,28 céntimos. Eso se realiza al pago, como sabéis, a través de una aplicación que se descarga para el uso de este patinete. Los patinetes van anclados, llevarán candado, por tanto no vamos a tener el problema que hemos sufrido anteriormente. Van anclados y van con su candado, hasta que no se aparca correctamente, hasta que no se geolocaliza donde se ha aparcado y también se manda una foto de que está correctamente aparcada y amarrada, la aplicación no deja de facturar. Es decir, que si no lo haces bien te van a seguir facturando y por tanto espero que se utilicen los 117 puestos porquillas para amarrarlos que existe por toda la ciudad. Un servicio que se ha presentado hoy con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Con más cuestiones continuamos. Nos vemos ahora de otra forma. La Concejalía de Deportes abre la inscripción a sus actividades deportivas y médicos medicinales con miles de plazas para todas las edades y con un único objetivo que es mejorar la salud a través del ejercicio. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada inicia su programa de actividades deportivas para la temporada 2022-2023. Será una temporada totalmente normalizada que comenzará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 5 de junio ofertando más de 44.000 plazas. Creo que es importante reseñar que está abierto a la participación de todos los granadinos y granadinas. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición física y especialmente si hay personas que no se encuentran bien físicamente, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que les duele la espalda. A favor que a través del Centro de Medicina Deportiva, donde abrimos 10.000 de las 45.000 plazas que tenemos, que por supuesto se pongan en contacto con ellas para enterarse, informarse. Los granadinos tendrán la oportunidad de elegir entre 86 actividades distintas y 843 grupos diferentes repartidos por instalaciones municipales deportivas de toda la ciudad, tal y como ha explicado el concejal de Deportes, José Antonio Huertas. Son 45.000 formas de hacer deporte, de practicar deporte, en el Complejo Deportivo Núñez Blanca, en el Complejo Deportivo Matías Prats en Bola de Oro, en el Complejo Deportivo El Practicante en Chana, en el Complejo Polideportivo Ainadamar, en el Complejo Polideportivo Cerrillo de Maracena y en el Complejo Polideportivo Paquillo Fernández. Son muchas las instalaciones que tenemos, un personal completo y exactamente cualificado para poder ejecutar esta práctica deportiva. Las inscripciones serán online a través de la oficina electrónica en sededeportes.granada.org, en la oficina central del Palacio de los Deportes y en el Centro de Medicina Deportiva, a través del teléfono 958 13 11 17. Y críticas desde el grupo de Unidas Podemos, al equipo de gobierno, por la deuda que afirma mantiene el consistorio con el club de baloncesto femenino RACA. Unidas Podemos e Independientes ha denunciado que el Ayuntamiento de Granada lleva tres años sin ingresar la subvención al equipo femenino de baloncesto de la ciudad del club RACA. En total, explican desde el grupo, se trata de 30.000 euros que hubieran sido clave para permanecer en la Liga Femenina Challenge y no obligarlas a descender a la Liga Femenina 2, como ha sucedido esta temporada. Nuestro RACA no ha sido escuchado por quien gobierna este ayuntamiento. No se le ha apoyado. Se le ha facilitado que vendan su plaza de segunda y ahora que se le ha hecho bajar, la respuesta es mirar para otro lado y olvidar que son la referencia en Granada del baloncesto femenino. Es una suerte de estrategia circular malévola. El RACA ha hecho que surjan muchos equipos y no han metido en el Palacio a más de 4.000 personas. Por otro lado, también reprochan que la falta de apoyo por parte del equipo de gobierno que impide el desarrollo del club, que ahora tiene que entrenar y jugar en el pabellón Paquillo Fernández con menos aforo y arrebatando horas a su cantera para poder prepararse. Este ayuntamiento tiene que volver a facilitarle el espacio idóneo para jugar, que con los que cuenta Granada es el Palacio, y procurarle un lugar para atender a la sociedad granadina y a la cantera. Lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento es ocultar a quien es referente para Granada en deporte y mujeres. Y esto no lo hace. Esto no se supone que no lo hace un gobierno que sea más feminista y progresista. Así que ahora hay que apoyar más aún para que recupere su plaza de segunda, que es la real. Ese es el primer objetivo. La referencia del baloncesto femenino dice no tiene espacio ni horas para entrenar y jugar de manera adecuada, ha subrayado la concejala Elisa Cabrerizo, por lo que exigen al equipo de gobierno soluciones. Después de una semana desaparecido, no cesa la búsqueda de Lorenzo Román. Protección Civil ha activado un puesto de mando en la ermita de San Miguel para coordinar todos los trabajos de búsqueda que se están desarrollando. Ayer se recibieron varios avisos que situaban a una persona de características similares en el entorno de Pulianas, Pulianillas y Libar, lo que hizo que se investigaran cada una de las llamadas. Lorenzo Román tiene 38 años, recordamos, complexión atlética, y llevaba en el momento de su desaparición zapatillas de deporte rojas y negras y tenía barba. Sus familiares dejaron de tener noticias de él tras acudir a una consulta médica en Gran Vía. Román podría sufrir episodios de pánico. Así que seguimos muy atentos. Termina el ciclo de conferencias Granada Conectada propuesta por Cámara Granada y la Confederación de Empresarios. El foro Granada Conectada ha tenido hoy su último encuentro en el que se ha debatido sobre la situación económica de la provincia así como el contexto económico actual de Europa y del mundo. Y tenemos que medir con mucho cuidado cuáles van a ser los impactos que todo esto va a tener en la economía real. Nunca se había producido en un periodo de tiempo tan corto una variación como la que se ha producido de los tipos de interés o como se ha producido en los precios de todas las materias primas con todo lo que eso significa en la cadena de suministros. Un foro que ha contado con el director de negocio de CaixaBank, Juan Alcalá, así como del presidente de Cepime, Gerardo Cuerva. Yo creo que está por venir, que será ese documento de conclusiones que haremos llegar y le haremos llegar a las instituciones para sumar, para mejorar el entorno de nuestra provincia y el futuro de la misma. Y un último mensaje, seguro que esas conclusiones vendrán cercanas al apoyo a la empresa, al apoyo a la actividad económica. El encuentro que ha sido moderado por la periodista Luján Arguelles ha contado también con invitados como el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, el delegado de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, así como representantes del Ayuntamiento de Granada y otras instituciones. Con Gerardo, amigo, y sobre todo yo creo que un referente en el mundo empresarial que tenemos la fortuna de tener en Granada Capital, que está en Madrid y que está aquí en Granada. Bueno, pues la idea de la transferencia de aquellas personas que saben, que pueden aportar, que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar al día a día, pues de ese ciclo, de esos ocho foros, de los cuales particularmente he estado en cuatro porque me afectaba, debido a que antes tenía unas competencias, y ahora tengo otras, y bueno, pues venir hoy. ¿Qué concluimos de esta jornada? ¿Y qué aprovechamiento podemos hacer desde las administraciones públicas, desde lo público, pero también desde las empresas privadas, con respecto a las conclusiones que se obtengan de estos ocho foros que hoy culminan con este de economía? Y más cuestiones, la Universidad de Granada lo contábamos al principio, acogido hoy, el primer día de las jornadas de recepción de estudiantes de este año, ha sido en los paseillos universitarios del campus de Fuente Nueva. Las jornadas de recepción de estudiantes abarcan dos días, el martes 20 y el miércoles 21 de septiembre. El acto de inauguración ha sido presidido esta mañana por la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. Una bienvenida, que sepan que van a tener una experiencia buena, que sepan que la universidad le acompaña, pero que le acompaña también la ciudad y la provincia y eso creo que es lo mejor que podemos ofrecer, una vida universitaria completa, una vida universitaria íntegra con un compromiso con la sociedad muy importante como el que aquí pueden adquirir viendo todas las posibilidades de participación que tienen. Este año, el acto cuenta con más de 50 stands que ofrecen a sus visitantes conocer toda la oferta cultural, institucional asociativa y de servicios que presta la universidad. Tener la oportunidad de estar cerca del estudiantado, de compartir con ellos momentos de ocio y de aprendizaje también, pues bueno, y de darles a conocer a todos por lo que la universidad les ofrece y les puede dar para que su paso por la universidad, como decía, nuestra rectora no sea solo un paso académico sino también de formación como persona. Además, los estudiantes contarán con una gran variedad de actividades que están a cargo de las diversas entidades que participan ambos días. Tenemos actividades no solamente en el interior de la carpa sino también fuera como muestras de debate, espectáculos de música, un programa de radio que vamos a hacer, en fin, una amplia oferta para que el estudiantado vea todo lo que hacemos día a día por ello y que puedan disfrutar de la vida universitaria como se merecen. Los horarios de las jornadas de recesión de estudiantes martes y miércoles son de 10 y media a 2 del mediodía y de 5 a 8 y media de la tarde. 102 casos positivos de COVID-19 es lo que arroja el parte que la Junta de Andalucía ha hecho público hoy como viene haciendo cada martes y cada viernes semanalmente. Un parte en el que afortunadamente no hay que lamentar más fallecidos de momento. La cifra actualmente está detenida en 2.267 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a nuevos ingresos hospitalarios en la provincia se han registrado 12, ninguno de ellos en unidades de cuidados intensivos en las UCIs. A día de hoy hay 20 pacientes ingresados en los hospitales guinadinos ninguno de ellos como decíamos en la UCI. Mes de septiembre marcado por la celebración de los cultos en honor a la Virgen de las Angustias. La pasada semana ofrecíamos la ofrenda floral en directo igual que haremos el próximo domingo con la procesión de la Virgen de las Angustias y hoy hemos vuelto hasta la carrera de la Virgen donde los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Granada encabezados por Antonio Granador también vemos allá Fernando Gea han asistido a estos cultos también la delegada la directora del patronato de la Alhambra y el general dice una jornada en la que los responsables del gobierno andaluz en la provincia visitaban la Basílica de la Patrona. Y la escritora jienense Marorno se ha alzado con la cuarta edición del premio de microrelato IASA Ascensores cuyo fallo se dio a conocer en un acto que tuvo lugar ayer lunes en el Palacio de los Córdoba el relato de Horno cuyo título era Geometría Familiar se ha impuesto a los más de atención 6.000 autores que concursaban en este concurso ya de referencia dentro del género que está dotado además con 3.000 euros los escritores Eloy Tizón Cristina Fernández Cubas y Ioana Gruya miembros del jurado estuvieron presentes en el acto de entrega y explicaron que tuvieron una tarea compleja dada la gran calidad de muchos de los escritos presentados vamos a la previsión del tiempo pero antes les recordamos que hoy a partir de las 10 de la noche en Deporte 7 estará Ruggé la mesa entrenador del Granada femenino que viene de ganar el último partido de la Copa de la Reina estarán con nuestro compañero frente a la Torre también el concejal José Antonio Huertas presentando las actividades deportivas y ahora sí entre Fogonazo y Fogonazo 28 de máxima 17 de mínima parece que llueve creo que sí la previsión la previsión del tiempo para el miércoles trae a la provincia de Granada cielos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas más probables e intensos en las sierras por la tarde donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo las precipitaciones son poco probables en el litoral temperaturas sin cambio salvo las máximas en el interior que descenderán en la capital se alcanzarán los 28 de máxima mientras que la mínima será de 17 vientos de dirección variable me comentan desde realización que era un experimento de realidad aumentada para simular la tormenta y los rayos fuera bromas nosotros nos vamos ya y los dejamos con la banda británica o Gunkit que trae mañana a la sala planta baja sus ritmos psicosurf punk y rock and roll es a las 10 de la noche traten de terminar el día de la mejor forma posible buena noche hasta mañana adiós ahora el deporte chao 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 chao